El lanzamiento del Early Access de Tybrek es inminente. No lo dice solo Ross, también el Chocas. Inminente en 1, 2, 3, te meto una off. Y es que recientemente han anunciado el acceso anticipado. ¿Para cuándo? ¿Para qué hora? Se supone que para hoy sobre las 10 de la noche hora española. La hora no está todavía confirmada, no la han dicho, pero se rumorea esa hora, que serían las 8 de la mañana de Australia. Y bueno, ¿qué han comunicado más? Pues han dicho lo siguiente. Estimados fanáticos del tenis, como anunciamos hace unos días, nos complace ofrecerle una versión de acceso anticipado de Steam de Tybrek, el juego oficial de la ATP WTA. El lanzamiento final en toda la plataforma, ojo, será más adelante en 2024. Esta versión de acceso anticipado de Tybrek es una versión incompleta del juego y se lanza para recibir comentarios de los fanáticos mientras finalizamos el contenido y mejoramos la jugabilidad. Por cierto, yo voy a ser directo de este juego hoy mismo, así que suscríbete al canal. Los consumidores pueden esperar que las actualizaciones de Tybrek se publiquen al menos mensualmente y además de mejorar la jugabilidad, se agregarán nuevos jugadores de tenis con licencia, nuevos modos de juego y herramientas adicionales, incluidas las herramientas UGC favoritas de los fanáticos, o sea, la academia. Hoy en día puedes jugar con 12 jugadores de tenis con licencia oficial en el modo de partido rápido, lo que te permite jugar en todas las canchas de la serie ATP Master 1000 y WTA 1000. Ojo, cuidado, que no es poco. También está disponible una hoja de ruta que detalla el contenido final del juego, incluidos los jugadores con licencia adicional, los modos de juego y el contenido en general que se agregarán durante este acceso anticipado, y la cual pues la estáis viendo en pantalla. En particular, nuestra prioridad es la jugabilidad principal y la sensación de juego al jugar Tybrek, y creemos que esto se puede lograr mejor combinando los mejores elementos de nuestros juegos anteriores, Tennis World Tour 2 y AO Tennis 2 como base. Ahora, usemos este acceso temprano para optimizar el juego recopilando comentarios, implementando cambios y creando un ciclo de comentarios positivos con los jugadores. El equipo proporcionará canales específicos disponibles exclusivamente para compradores de acceso temprano, para recopilar comentarios y permitir una interacción directa significativa con el equipo de desarrollo. Los consumidores de acceso anticipado a Tybrek realmente tendrán la oportunidad de ayudar a dar forma al juego final. Tybrek es el juego oficial tanto de la ATP como de la WTA y tendrá más estadios, más torneos, más competiciones y más jugadores con licencia que cualquier juego de tenis anterior al finalizar esta prueba de acceso temprano. Y esto es lo que ha dicho el equipo de Tybrek. Y bueno, ¿qué es lo que yo digo? Pues lo que yo digo es que no compréis el acceso anticipado, al menos no hasta ver gameplay, ver comentarios, ver opiniones, ya sea la mía o la de cualquier otro, etc. Lo importante antes de comprar algo es saber lo que compras, informarse. De todas formas, gracias a las políticas de Steam, si no recuerdo mal, permite probar un juego durante dos horas. Si ves que no te gusta o lo que sea, pues ahí puedes pedir reembolso. Así que sería una de las mejores opciones. Yo por mi parte voy a hacer directo de este juego hoy mismo, así que suscríbete al canal para no perdértelo, estate atento y nos vemos en unas horas. Un saludo y hasta más ver. Adiós. Adiós. Adiós.